¡Suscríbete al canal! 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 recorrido, eso es una cosa extraordinaria exactamente, saben por qué nosotros somos el único pueblo que enamora porque somos el único pueblo que tiene la fiesta de los balcones, ningún pueblo tiene la fiesta de los balcones y eso nos dio uno de los puntajes más altos con Fontour y en el plan de desarrollo turístico también fue fundamental la parte arquitectónica y cultural del municipio, nosotros en la actualización del EOT que hicimos conservar toda la parte céntrica y alrededor del parque en todo el estilo colonial, ya a las afueras del municipio máximo tres pisos, imagínense máximo tres pisos, porque la idea es que se siga conservando el patrimonio y fuera de eso nosotros tenemos unas tradiciones importantes en el municipio que las hemos identificado con la gente que no se han perdido y que esas tradiciones las celebraciones religiosas la parte cultural, el festival de danzas, el encuentro de las bandas de música y otros eventos que tenemos allá forman parte como de todo ese acervo cultural entonces el municipio se posiciona en la parte cultural, en la parte histórica y en la parte ambiental porque en Carolina nació Empresas Públicas de Medellín, nosotros tenemos las primeras represas, los primeros espejos de agua que generan generaron y generan energía los tiene Carolina. Oye alcalde, yo soy claro con esto se salió usted con la suya, porque cuando llegó el alcalde vendió esa idea de volver a Carolina el jardín en símil con jardín del suroeste hoy podemos decir de lejos que Carolina es el jardín del norte de lejos es porque no fue que usted destruyó el agua tibia, pero usted de que yo dijo vamos a volver Carolina un emporio turístico y hoy lo es alcalde, recoja, usted ganó usted le logró demostrar a la gente porque qué tan duro la gente, no señor usted le logró demostrar que la gente no sabía lo que tenía, que ese balcón medio tuerto allá ese tablón fuera, hoy un día lo volvieron una belleza, la gente va para hacer ese tablón de madera a mirar, la gente le cogió amor lo pintó, le sembró flores se enamoraron ellos de su territorio fue muy duro vender esa idea porque no digamos mentiras, al final lo miran hoy Carolina usted dice, no le cabió un alma a Felipe es que hay veces uno encuentra recuerde que yo estuve este año no era un puente, un fin de semanita normal y lleno con muy buena presencia los hoteles, los restaurantes los parqueaderos, todos son llenos cómo cambiar ese chido, alcalde porque muchos alcaldes nos están viendo y tienen una joya en sus manos y no la creen todavía saben que es lo bonito que tiene Carolina del Príncipe que todavía conservamos la imagen de pueblo tranquilo, apacible y es bonito, la gente se apropia del frente de su casa tenerlo bonito, de arreglar el jardín de pintarlo, entonces eso vale mucho los balcones, la gente también se está apropiando de ellos los está cuidando, los está conservando y desde la alcaldía tenemos un proyecto grande que es conservar todos los espacios públicos zonas verdes usted va allá y usted no me encuentra basura en ninguna parte porque permanentemente tenemos niñas barriendo, recogiendo la basura haciendo la campaña eso es, yo digo es un pedacito de cielo yo vivo en el pueblo más lindo en el más bonito de todos no me está enamorado el pueblo es hermoso pero nosotros el alcalde la gente está enamorada de su municipio es un espectáculo alcalde gracias nos vemos entonces la próxima semana los espero por Carolina espero a toda la gente que quiera ir con un excelente comportamiento vamos a tener pues también refuerzo de la fuerza pública para tener control pero los espero es un pueblo feliz saludos a los jugos que venden gente tan buena a Rosa, a toda esa gente los chorizos, los buñuelos las empanadas de la chicharra como son de buenas eso es delicioso no ustedes no me atormenten en el norte de Antioquia